Música Él hace como un uncero, nunca se cansa de trarnochar Dicen que ya que apaga, lo mata, corría, lo encontrarán Y el que trae fiesta, le gusta hablar Su paradero, la diversión, el calcio se pone a zapatear Bailándole ir a su corazón Y si no le falta el ritmo, será que irá a probar Si una mujer lo quiere regal, no dice nunca ni si no Me he desconfiado como ella acaba de entregarle a su corazón Dice por pena el olvido de una mujer que no enamoró Música 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 Por andar Diego se ordina, mata esto día de regresar Y si no vuelve su rancho, seguro el parla en algún lugar Por andar Diego se ordina, mata esto día de regresar Aunque lo invita, lo esperará No va a perder nunca la ocasión, desaparece así de avisar Y vuelve cuando ha salido el sol Y desde el lado el camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval no tienen nunca ni dirección No hay la bella, no lo ven por ahí, manchando penas del corazón Y si se callan como bella, mata con día lo encontrarán Música 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 Deje mi tierra cantora por conocer otros magos Voy andando los caminos pero mi alma es de Santiago Música 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 De cientos en vivo sonro, por las calles de la vida Y allá la sombra que pasa, gitana llena de vida Música Música Mi casa llena de vida, maté o mal con mal cebado Llanco dentro del pecho, mierda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tienes la madre de contarte lo mucho que te han llorado Música Música De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia del canto y un bailar de chacarera Música Música Un baile de chacareras, bajo este cielo estrellado Donde como un randar guapo, cuando el viento desachario Música Música Y al dormir baja la noche, sol de la espuma de un río El azagán no lloró pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tienes la madre de contarte lo mucho que te han llorado Música 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 Música